¿Qué tal amigos? Su servidor Alejandro Goñi Rojo los saluda con la intención de compartir con ustedes un poquito del conocimiento que la vida nos ha regalado y explicarles la diferencia entre lo que es un caballo productor y un caballo ganador. Esto lo vamos a explicar a fondo en este video y para ello vamos a invitar a dos ejemplos maravillosos de esto que son campeones de este Criadero Casa Goñi a los cuales queremos mucho. Con ustedes, estos dos muñecos. Bien chiquito, ven. Seje Canelito en mi derecha, Seje Soñador a la izquierda. Seje Canelito, padre de Seje Soñador, dos campeones, dos sementales y vamos a ver la diferencia. Que Dios los bendiga. Les desea su amigo Alejandro Goñi Rojo. Bueno amigos, pues para iniciar quiero decirles que voy a compartir con ustedes tres caballos como ejemplo de lo que es un caballo ganador, un caballo productor y por último un caballo ganador y productor. A quienes ven en imagen son nada más y nada menos que a Seje Soñador, que lo tienen en imagen, que lo vamos a tomar como el caballo ganador. El segundo de ellos que ahora están viendo es Ref Camafeo, que es un gran caballo como ejemplo de lo que es un caballo productor únicamente. Y para culminar y cerrar con broche de oro a nuestro consentido, que ahora ven en imagen a nuestro querido Seje Canelito, que es un caballo ganador y productor. Esperemos les guste este video y vamos ya a los ejemplos. Bueno amigos, en imagen tienen a Seje Soñador, que muchos de ustedes ya conocen, pero les pongo estas imágenes de esta cala para entender que cuando hablamos de un caballo ganador, se refiere a lo que el caballo gana por sí solo en las competencias. Y todas las ganancias que vaya obteniendo a través de su carrera competitiva van a ser ganancias que se van a representar y se van a decir, este caballo ganó tanto dinero en su vida deportiva. Vamos con el ejemplo de Soñador. Soñador tiene ganados con el señor Refugio Raya, que vemos en imagen su arrendador y competidor, que tuvo un año en el 2022 maravilloso e inigualable con él en verdad que fuera de serie, pudo obtener ganancias por $1,118,675 pesos. Ahora vamos a ver a Seje Soñador en manos de un servidor, Alejandro Goñi Rojo, que en el año 2023 tuvimos la oportunidad y la bendición de Dios de lograr ganancias por $1,251,375 pesos, lo cual nos da un total entre mi amigo y hermano Refugio Raya, a quien le quiero dar su reconocimiento y felicitarlo por el gran trabajo que hizo con este gran caballo, que sin lo que él ha hecho no fuera posible, de sumar la cantidad de $2,251,375 pesos y con esto convertirse en el caballo con más ganancias en la industria de la cala de caballo, esto en dos años de competencia, teniendo en su haber grandes títulos, como ya los vamos a mencionar en un video a futuro, en donde entraremos a detalle de cada una de las ganancias y las competencias que ha ganado este hermoso caballo. Vamos con el siguiente ejemplo, que es un caballo únicamente productor. Bueno amigos, en imagen tenemos a este hermoso ejemplar de nombre Ref Camafeo. Este caballo es propiedad de Rancho El Fortín y a él lo tomamos como ejemplo de un caballo productor. ¿Qué quiero decir con ello? Ref Camafeo no fue arrendado, Ref Camafeo únicamente se le ha echado a las yeguas y se ha utilizado como un semental y este caballo ha dado excelentes resultados con sus crías y vamos a ver que él es el caballo que tiene como productor el segundo lugar en la industria de la cala de caballo, algo muy importante. Y vamos a ver a qué nos referimos con un caballo productor. Vamos a entender que cuando decimos cuánto ha producido ese caballo, vamos a tener las ganancias de los hijos que se van a sumar a padre y madre. O sea que Ref Camafeo como semental tiene ganancias por 3.127.082.50 pesos en diversos hijos. Vamos a ver que entre ellos, para destacar, está Ara Josefina que vemos ahora en imagen, está también Ref Camafox, está el Farsante, Ara Milán, están diferentes tipos de caballos que juntos estos 11 caballos que tienen dinero ganado han hecho que este gran semental sea hoy una realidad que tiene esta cantidad que ya mencionamos en su haber como productor. Él ha producido muy buenos hijos y todo lo que se le sume de sus hijos se suma tanto a papá como a mamá. Y es a lo que nos referimos cuando decimos un caballo cuánto ha producido. Con esto nos despedimos de la explicación de lo que es un caballo productor, no sin antes felicitar a los propietarios, a la familia Ramón de este gran caballo que sin duda alguna ya es una garantía como semental y que yo creo que seguirá dando muy buenos resultados. Muchas felicidades y vámonos al último ejemplo que es un caballo ganador y productor. Pues en imagen tiene nada más y nada menos que a CG Canelito, este hermoso caballo consentido de todos ustedes que vamos a ver que en su vida como competidor logró ganar muchos títulos, grandes caladeros que ya iremos viendo en un nuevo video todo lo que logró, pero que en su carrera como competidor y como calador obtuvo ganancias por $2,097,857 pesos. Y esto lo hace estar en el segundo lugar del caballo con mayores ganancias en la industria de la cala de caballo, únicamente superado por su hijo, Sege Soñador, que ya vieron en la explicación anterior. Algo muy bonito y una satisfacción muy grande. Ahora vamos a ver que este caballo logró obtener esas ganancias durante su carrera competitiva que acabó hace dos años y que obviamente todos ustedes lo conocen y pueden ver en YouTube un video maravilloso en este mismo canal de su despedida que incluso ya llegó a los más de $1,400,000 reproducciones y es una historia fantástica. Pero vamos a lo que nos tiene en este video, que además de haber ganado las ganancias por esta cantidad, vamos a ver que Canelito ha producido como productor, como padre, en siete ejemplares, que como les he dicho vamos a ver en un video que voy a hacer específicamente para que vean todo lo que Canelito tiene producido la cantidad de $5,120,593 pesos en estos siete ejemplares hijos de él. Si vemos son pocos hijos y grandes ganancias. Y es a lo que nos referimos cuando un caballo tiene la fortuna y la bendición como nosotros de ser un caballo ganador y un caballo productor. Esperemos que esto lo herede a sus hijos y podamos seguir con esta mágica descendencia. Bueno amigos, pues con esto hemos llegado al fin de este video, que espero les haya servido para entender cuando hablamos de un caballo ganador y un caballo productor y un caballo que ha ganado y ha producido. Esto con la finalidad de cuando nosotros vayamos a escoger un potro, entendamos que estos datos nos van a ayudar mucho para tener una certeza más grande de nuestra elección. Esto no quiere decir que un caballo ganador y productor cruzado con un caballo ganador y productor vaya a ser el resultado de lo mismo. Aquí en la genética no hay reglas, sino pues sería cruzar 2 más 2 y dar 4. Pero sí lo que te voy a garantizar que aprendiendo de este tipo de cosas y teniendo estos datos tanto de papá como de mamá al criar un potrillo, podrás tener un mayor porcentaje de éxito y así ir valorando lo que un potrillo puede valer y cuando hay una buena oportunidad dentro de tus posibilidades para adquirir un futuro campeón que esperemos pronto podamos sacar nuevos ejemplares que lleguen a ser y tengan estas características tanto de ganar como de producir. Que Dios los bendiga, déjenme su comentario si quieren más videos de este tipo. Se despide de ustedes su amigo Alejandro Goñirrojo.